experiencias de campo en el escenario educativo 1 en este curso el estudiante integrará los aspectos del escenario educativo sus procesos administrativos y pedagógicos desde la perspectiva de un futuro líder en un centro educativo autorizado aplicará técnicas y estrategias de recolección de información de los diferentes aspectos y componentes del escenario educativo para contribuir al mejoramiento continuo del centro educativo además reflexionará sobre su práctica profesional en el contexto escolar para su formación como futuro líder educativo y